hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones hoy vamos a marcar nuestro bullet journal con algo que se llama masking que es fluido esto lo compré en la tienda de artes guerrero excelente muy bueno y lo que vamos a hacer es coger un pincel ojalá un pincel que no vayas a utilizar en otra cosa vamos a humedecer el pincel ya sea con vaselina o con agua jabonosa un poquito para que no se vaya a dañar ya que si lo utilizas con esto se te va a dañar alistamos nuestra hojita abrimos nuestro producto y lo que hacemos es humedecerlo y escribir recuerden que siempre que vamos a escribir tenemos que dejar un poquito como de relieve en cada letra para después poderla levantar bien esto lo que nos permite es igual se los voy a mostrar al final poder hacer esos artes donde las letras aparecen o los diseños aparecen en blanco y la demás superficie aparece con marca de color cuando termine aquí se los voy a mostrar tiene un olor bastante particular pero pues hace parte de esto no sé si se alcanza a ver si se alcanza a ver esto queda blanco entonces la idea es escribir las letras dejarla secar durante una hora y después hacer el arte ya sea con pintura acrílica con acuarela o contienta para sellos que te quedan sólo lindo y ahí sí levantar el masking para que las letras se queden de fondo blanco entonces ya regreso para que no se me abajuran mientras que termino de marcarlo bueno ya terminé de escribir mi bullet journal entonces a la hora que se seque, voy a esperar una horita y lo que voy a hacer es entintarlo con dos tonos de tinta distres que voy a usar entonces tan pronto esté seco regreso con ustedes para hacer el trabajo bueno ahora que ya está seco como lo pueden apreciar entonces voy a coger mis tintas distres y voy a empezar a pintar sobre el papel, cogemos esto, esto y esto entonces lo que hacemos es coger un entintador, aquí tengo mi cajita acá de entintadores y comenzamos a marcar marcamos teniendo cuidado de no ir a arrancar el masking que ya colocamos vamos marcando de esta forma, cuando termine les muestro cómo va quedando finalmente cambié la tinta azul por esta cafecita y pues obviamente ustedes saben que siempre coloco un cartoncito debajo para evitar que las otras hojas se dañen y nos queda así ahora lo que vamos a hacer es retirar el masking solamente hay que enrollar no sé si ahí se alcanza a ver si se alcanza a ver, enrollamos y retiramos, entonces es eso, retirar y ya nos queda a ver si se alcanza a ver algo a ver si se alcanza a ver y lo vamos retirando así entonces cuando termine de retirarlo vuelvo con ustedes bueno y aquí vemos cómo nos queda la primera palabra entonces ese me ya está completamente sin los rastros del masking y entonces vemos que queda súper chévere a mi modo de ver poniéndole color de fondo y las letras que nos quedan completamente blancas entonces voy a seguir quitándome y este es el rastro del masking que le quité al trabajo que hice entonces esto se va a poner en la basura y el resultado final es este entonces yo sé que hay personas que manejan súper bien la acuarela súper bien los acrílicos entonces les va a quedar muchísimo más lindo pero para ser la primera vez que yo hago esto creo que no quedó tan mal entonces si se dan cuenta el color que yo apliqué sobre todo en sobre toda la hoja no afectó las letras que ya había escrito bueno espero que les haya gustado les mando un abrazo y muchas gracias por verme